Fue un partido demasiado duro, con un gran rival que terminó entre los primeros del grupo y no ha sido nada fácil, pues nos tocó demostrar todo lo que tenemos para poder ganar y estar ya entre los clasificados. La favela que por ahí empezó, que se entró, se puede decir de último, en lo que fue la primera etapa, la segunda etapa, prácticamente pues están demostrando que por ahí se dejaron un poquito porque tienen un buen equipo, Buen equipo, pero sin embargo están acentuados ahora sí y van por ese campeonato que es el objetivo. Sí, nosotros estuvimos bajos en el grupo, pero sin embargo la clasificación nos hizo pensar diferente y darle con todo en esta etapa que estamos ahorita. Enfocados en el próximo partido que viene, porque obviamente falta un partido a esta etapa y a cerrarlo con pie derecho, ¿no? Claro, sí, queremos terminar la etapa ganando el partido, porque sé que igualmente el otro partido no va a ser fácil y queremos no intentar perder para clasificar entre los primeros. Hoy lo vimos ahí aportando como cada uno de sus compañeros un hat-trick, esos tres goles dedicados para quién? Sí, claro, ya fue en base a los muchachos que le hicieron bien y jugamos con todas las ganas y se pudo conquistar los goles que hicieron. ¿Esos goles dedicados para quién? Para mi mami y para todo el equipo y mi familia. Un saludo a la gente de Salsero, la gente de Gambetta y la gente de la favela. Un saludo a Salsero en el deporte, Gambetta Q y a la favela.